Música Menuda epicidad tío Uuuuh My God Bueno me han estado dando un mazo de trofeo No os he podido leer, algo era del arca Porque hemos cogido el arca, o sea un mazo de trofeo me han estado dando Si es que es brutal Tío, brutal, de verdad Súper frenética es la historia Chaval Me recuerda a Black Ops 3 pero más guapo A Black Ops 3 la verdad es que se fue Mucho por las drogas Del cerebro Este tío está súper guapo y encima con esto De la amistad del titán y todo eso El vínculo que hay Entre piloto y titán Uuuuh Blisk, tus problemas no son asunto mío En cuanto entregues el arca, como estipula tu contrato Recibirás el pago de IMC Tú encárgate de mi dinero Yo te conseguiré tu juguetito, maldito pesado ¡Eh, titán! Abre la escotilla y dame lo que quiero Orden de voz No reconocida Deja que le arranque esa arca Es peligroso El arca es inestable Mira, héroe Tienes algo mío Y lo quiero ya Vamos Dile al titán que abra eso ¿Abrir qué? ¿Su corazón? Aún quieres hacerte el héroe, ¿no? Me juego mucha pasta en este contrato, amigo Dile a tu titán Que abra la escotilla O te pegaré un tiro en la cabeza Piloto en peligro Sistemas oculares Precarios Incapaz de ver al piloto ¡Ah, levantadlo! ¿Lo ves ahora? Justo aquí Aquí, ¿sí? ¿Lo ves ahora? Funciones comprometidas Graves daños de impacto Me da igual lo destrozado que estés Sé que en el fondo Ahí dentro Muy dentro Sigues operativo Obedece O le volaré la cabeza a tu piloto Aún reconoces los números, ¿no? Voy a contar hasta tres Uno Dos Vale Vete, me ha dicho que confíe en él Que no ha sido tan difícil Ese es el problema de los equipos Si no ganan juntos Muaren juntos ¡Vamos! ¡Acabad con él! ¡Guau! ¡Qué rica manzanta! ¡Guau! ¡Se ha acabado, vete! Buen intento ¡Despírate! ¡Venga! ¡Saca el arca de ahí! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Venga! ¡Adiós, vete! Objetivo sobrevive ¡Grandioso! ¡Cúber! ¡Aquí! ¡Cúber! ¡Yo no puedo continuar la misión! ¡Pero tú todavía sí! ¡Toma el kit serio! ¡Te ayudará! ¡A poder! ¡Sofrevivir! ¡Qué cojino! ¡Qué cojino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí la comandante Sara Briggs. Si me recibes ve al puente, un kilómetro al norte de tu posición. Tenemos una oportunidad de cambiar la situación y eres tú. Nos dirigimos hacia el arma plegadora. Vamos allá, no hemos terminado. No vas en la dirección correcta, sigue avanzando. Las defensas antiaéreas son extremadamente densas. Nos está costando desplegar tropas y se nos acaban las opciones. Aquí sí que se nos acaban las opciones. Solo nos queda un último vanguard. Extraeré el núcleo de datos y prepararé su despliegue. Cuidado que me violan. Y con lo épico que está quedando no me molaría un pelo. No me subir arriba. ¿En serio no puedo? ¡No, tío! ¡Joder! ¡Ay! ¡Dios, qué guapa es esta pistola tú! Con todo lo que lleva. ¡Wow! Vale, venga, va, cárgate. Vale, eh. Vale, vale, vale. Vamos, Cooper. Cooper, tu titán espera. Avisa cuando estés listo. Despliegue de titán. Hola, Jack. Hola, BT. Soy Cooper, ¿no, Jack? Nuevo armazón, mismo titán. Pintura vieja, mismo núcleo de datos. BT-7274 listo. Es hora de cumplir nuestra misión. Qué épico, tío. Cooper, estoy atacando con todo lo que tengo, pero no es suficiente para detener el arma plegadora. Necesito que estés en su sala de control. Comandante, Brix a todas las unidades. Necesito un juego de apoyo para Cooper y Betty. Cubrid los cueste lo que cueste. Recibido, afirmativo. Cooper, sube a esta colina. Se cubriremos. ¡Vamos! Cooper, brillante. Rastreando blancos. Disparando. Rastreando blancos. Disparando. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira el loco. Lo siento que está ese titán ahora. Pero, disparando. Cuidado. Ya, ya, vale. Os venís arriba. Os doy un poquito de ventaja y vamos. Vale. La cheta, ah. Es que es la cheta. Es la cheta, tío. Vale, Jesús. No te preocupes. A ver. No te preocupes. A ver. Veamos vida por aquí. Blancos fijados. Disparando. Lo siento, miliciano. No pasarás de aquí. Venga. Veamos. Para. Veamos. Veamos. 12-16, atacando a Titan Hostile. ¡Están fascicados, disparando! ¡Muy bien! ¡Dime, vamos a resolver esto entre nosotros fuera de la cabina! Núcleo, guía desconectado. ¡Sin señal de la Stockton! ¡Informe de situación ahora! Aquí, Capitán Landeguer de la Rathledge. ¡La Stockton recibió una narada! ¡Está cayendo! No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. ¡Alganza de larga distancia! Comandante Bridge, aquí Gates, del 6-4. ¿Llegamos tarde? Justo a tiempo, Gates. ¿Cuánta munición nos queda en la malda? Para dar y tomar. Tranquilo, Cooper. Nosotros te cubrimos. Sistemas de apuntado activos. ¡Listos para disparar! Los blancos fijados. ¡Disparando! ¡No! ¡Atención! 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 ¡Muerto! ¡Atención! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Las... ¡H Meter nada creído! ¡Las... ¡Ráco! ¡Arco! ¡Las... 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 ! las escondidas tío que coraje me da esto vamos a tener que enseñarte que escondidas vas a hacer ahora me ha petado chaval como me puede petar así tío uno contra uno y me ha violado tío blanco fijado a dónde te crees dejo el mira otra vez blanco fijado disparando ahora ya no eres tan fuerte vale no sé si queda otro más que nos queda no 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 Activando respondedores de apuntado Fijad el blanco, planeta milicial no armonía Inicializando sistemas de apuntado, armonía, registradas coordenadas 264.588 Ah, estos son... Es long, compañera, estás muerta ¿Quieres saber qué veo cuando te miro? Dinero Inyector de arca cargado, activando fase 1 Buen intento, Encanto, pero no bastará A ver cómo es capaz de este núcleo de láser Lo admito, piloto Las pasas de enemigos se lo existen, a por ellos Secuencia de preparación de arma plegadora pasando a fase 2 Coordenadas fijadas, sistema de equipos, planeta, armonía Su intención, quizás ya haya super cimar el fuego Coordenadas fijadas a 1 ¡Suscríbete! ¡Eres el mejor estudiante que te metes! ¡A ver qué haces con esto! ¡Arma plegadora pasando a base de escaturas! ¡Joder! ¡Me han puesto fino el puto bot, tío! ¡Me han puesto fino los bots, chaval! ¡Oh, qué difícil, tío! ¡Es que está con una concentración y un frenetismo, chaval! ¿Vas a algún sitio? ¡Atención! ¡Afuera! ¡A ver cómo escapas de este núcleo láser, cabrón! ¡Estoy escapando! ¿Qué tal? ¿Tú no vas a escapar de ti? ¿Qué pasa? ¿Que el tuyo dura cuánto? ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Siempre queis a destino! ¡Siempre queis a destino! ¡Secuencia de preparación de arma plegadora pasando a base de escaturas! ¡Coordenadas fijadas! ¡Sistema Cicor! ¡Planeta, armonía! ¡Pues nada de una paqueta! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! Pasa tío, nos coge la vida Que difícil Chaval Cuantos bucaques A lof y bucaques No, vida A ver como es capaz de este núcleo Láser Atención, atención Venga tío Antes me la he pulido Y ahora no he parado de pulirme Que rabia me da quedarme enganchado Venga Deja de coger balas Está muerto ya tío Esto se tiene que quedar A ver como es capaz de este núcleo Láser Núcleo Arma plegadora Pasando a fase 3 Calculando proyección de piel espacial Buen intento Pero no bastará Ah, estoy gestando ahí Es hora de Eres hijo de puta Dur de ver A ver que haces con él Arma plegadora Acercándose a fase 4 Momentum de anillos Al 95% Aquí es donde hemos muerto O sea, vamos a intentar Para no morir Ok, pues tiene pinta De que nos van a violar Ya vuelve Es que soy la única Que va a dispararle Atención Nivel de descarga De retroceso previsto Llegando a niveles metales Que todo el personal Abató en la cámara No voy a dejar Que me destruyo un piloto Atención Venga De muerte Incluidos cintas Súper Saca el arca de ahí Antes de que se active Rápido Núcleo Y ha desconectado Preparación de arma plegadora Completa Alcidando armas Vamos a meter El retroceso del instaur Ha subido recargado En sistemas Estríticos internos Intentando Restaurar sistemas Oculares Sistemas Oculares Activos Mi análisis Es la única La única Excepción Atención Ditanostil Detectado Ditanostil D D D D D D Que dejado Tienes mucha suerte Héroe No voy a matarte No trabajo gratis Pero No dejaré que me mates Héroe Te Te lo has ganado Está en la mierda Está en la mierda En la mierda Tienes más Héroe ¿Por qué? Tienes más Héroe Intentro Y Super Necesito tu ayuda Mis sistemas De autonavegación Están desconectados Llévame a ese inyector Tienes más Tenemos que hacer esto juntos ¡Uff! Entro con transporte. Recibido. Allí estaremos, pero no sé cómo vais a conseguirlo. Confía en mí. He hecho los cálculos. Eso es cero, de verdad. Vamos hacia allí. Suerte a los dos. Aquí Briggs, corto. No te preocupes, botón. No te dejaré. Entendido, piloto. Protocolo 3. Protegir al piloto. ¡Bete! ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. ¡Bete! ¡Oh, chaval! ¡Rupert! Perdimos a Bete. Casi hemos llegado. Super. Te marco las coordenadas en el HUD. El punto de evacuación puede estar en el aire. No tenemos donde aterrizar ahí abajo. Voy a tener que pasar por toda esta mierda. Más te vale estar allí a la hora, chico. ¡Vamos, piloto! ¡Estoy llegando! ¡Vamos, piloto! ¡Estoy llegando! ¡Rápido! ¡Súper! ¡Salta ahora! ¡Súper! ¡Salta ahora! ¡Vengo visual! ¡Te dejo! Buena esa, Sara. ¡Vamos, piloto! ¡Marge! ¡Sácanos de aquí! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Guau! ¡Guau! ¡Adiós, ABT! ¡Piloto Cooper! ¡Mucha gente te debe la vida! ¡Y ABT! ¡Barter! ¡Pon rumbo a Armonía! ¡Llévanos a casa! ¡Eso está hecho! ¡Pues misión cumplida, ¿no? Novena flota aquí, el mando de Armonía. Nos alegra teneros a vuelta. ¡Bienvenidos! ¡Pero bastante! ¡Buen trabajo, buen tipo! ¡Pero bastante! ¡Piloto Jack Cooper! ¡Fin de transmisión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Un poco cortito, pero... ...frenético hasta el último momento, tío. ¡Sí, señor! ¡Eso es Cooper, tío! ¡Joder! ¡Qué cara de tonto que tiene! ¡Jajaja! Como la senata que te manejaba yo, ¿eh? Porque tú solito no podías dar esta transmisión. ¡Madre mía! ¡Brutal, tíos! ¡Brutal! ¡Serie cortita para YouTube! Y para Twitch también, porque han sido... ...3 directos. Pero lo he disfrutado muchísimo, tíos. Y espero que, pues a que le mola el juego, también lo disfrute tanto como... ...como yo. ¡Ha sido brutal! Ahora comenzaremos... ...The Last of Us más adelante. Dentro de unos días, supongo que comenzaremos The Last of Us. En Twitch, en directo, para quien quiera verlo... ...en vivo. Y claramente resumido en forma de capítulos como está haciendo Spiderman. Que a día de hoy, Spiderman ya está pasado. Ya me lo he pasado. Me he hecho incluso el Platino, me he hecho el 100% del juego. Pero... ...en YouTube aún lo veréis mínimo hasta el 15 de Octubre. O sea, aún queda... ...queda bastante por ver de ese pedazo de juego. Igual que... ...Igual que de este. Que ha sido cortito, pero intenso cuanto menos. Me... ...me ha sorprendido muchísimo. Sí señor, tío. Sí señor, tío. Muy, muy chulo, eh. Mira aquí el Cooper. Alabado por todo. Muy guapo, tío. Ha tenido momentos que yo no me los esperaba. La misión esta de viajar... ...a través del tiempo con un reloj... ...era brutal, tío. No... Cosas que no me esperaba, tío. Muy chulo. Sí señor. Al final algo triste. Matthew Mercer... ...como Jack Cooper. Al final un poquito triste con... ...Beter. Ese amigo que nos ha estado acompañado... ...durante todo el juego... ...desde el comienzo. Muy brutal. Lo que voy a ir a entrar ahí la chimosa, tío. También. Necesito. Bleach. Que al final... ...no lo hemos matado, eh. Qué coraje, tío. Yo quería matarlo. Se merece la muerte. Pero bueno. ¡Hasta la Brig! Ah, pues esta lo ha pillado. Madre mía... Esta fue, creo, la primera voz. Todo ese Kane. El otro, el que se comía a los muertos, tío. De la batalla. Dritzer. Dritzer. Enemigos muy duros, eh. Y en dificultad difícil. No lo hemos pasado, tío. Muy contento. Llevo una rachita de pasarme los juegos en difícil que me está gustando bastante. Eh, porque eso implica una dificultad, implica un manejo en los videojuegos que debe de ser superior al resto si te lo está pasando en difícil. Hemos muerto claramente, pero yo creo que tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no me agarró todas las ventanas que hemos pasado que ha sido muy, muy, muy épico, muy épico tío. Si tuviese que decir una sola palabra de los juegos sería épico, o sea, el juego es super frenético tío, frenético, épico, barceler, muy chulo tío, dime que ya me deja saltar esto, no es verdad, oh, 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 que están haciendo otro BT, que están haciendo otro BT, dime que si por favor, que cariño le he cogido tío a ese puto titán, y el final con esa minigun tío, wow, explotábamos a la gente tío, menos al final que me ha costado un poquito, están haciendo otro BT creo yo, un Titanfall 3, no creo que hagan un tercero Titanfall, el primero fue muy bien, exclusivo de Xbox, pero este como lo sacaron a la vez que el Battlefield 1, la jodieron bastante ahí, porque claramente Battlefield 1 se comió las ventas de este, es de la misma compañía, es de Electronic Arts, pero pues decidieron sacarlo una semana antes creo, o una semana después, o pocos días después, y la cagaron, o sea, no se le puede ocurrir a nadie, es como si ahora Rockstar saca el GTA 6 y el Red Dead Redemption 2 a la vez, sabes, que va a tener un mazo de venta si, pero, quieras o no, la gente va a decidir que es lo que más prefiere, ay, se nota que tienen, a ver, malos gráficos, se ha visto muy bien todo el juego, eh, pero sí que es verdad que los rostros faciales, sobre todo la de Sara, la chica esta, suena un poco meh, y bueno, yo esto ya ni te cuento, un poquito meh, pero gráficamente las partículas y todo, muy brutal, tío, muy muy brutal, épico, es que para mí ha sido muy épico, tío, me ha molado muchísimo, a ver si sale una escena post-créditos o lo que sea, y ya, lo dejamos, tío, hemos salvado el planeta, contento por ello, tío, y tiene pinta de, pues eso, no, de que van a hacer otro BT, pero bueno, simplemente no, no quiero que hagan un GTA 4 3, que la historia se queda así como que vuelve a tener su titán, pues guay, también que ahí tenéis el CEO de Electronic Arts, estaba hecho por, por lo mismo que el Battlefield, bueno, esto estaba hecho por respawn, pero bueno, lo distribuí a Electronic Arts, una lástima, tío, que el juego, que el juego lo, lo sacasen a la vez que Battlefield 1, pero muy, muy guay, a ver si esto termina, tío, es que claro, no quiero liarla, en ningún momento hemos tenido que bajar de dificultad, eh, estoy orgulloso, no sé si había una más difícil, creo que había más difícil, pero a mí me recomendaba jugar en difícil, y perfectamente por el juego normal, aunque me recomendase difícil, eso significaría pasármelo, pues tranquilamente, con una mano, de vuelta a casa, vamos a dejarlo con aquí, porque no tiene pinta que vaya a haber ninguna genemática, pues crédito, ni nada, creo yo, igualmente, como esté en directo, vamos a esperarnos, y si no, pues, habrá un corte, para los de YouTube, y ya está, tampoco, tampoco quiero excederme con esto, yo sabía que no iba a pasar hoy, pero tan rápido, no, una hora y media, en una hora y media, me he hecho las tres misiones, contento, pensaba que iba a tardar dos horas, tres horas, guay, en una hora y media me he hecho las tres misiones, y ya está, se acabaron los créditos, han sido rápidos, comparado con los de GTA, o con los Duties, han sido rápidos, sí señor, que es eso tío, discoteca, epilepsia, la, eso ha significado algo, eso, pues, eso seguro que era un esto tío, ah, lo que utilizan los barcos, ahora no me sale tío, bueno, una señal de comunicación, básicamente, no paso de rayarme, seguro, pero, no creo que saquen un tercero, molaría, estaría guay, pero, pero, no, 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 pues ya veis, tampoco eran muchas misiones, eran dos, cinco, ocho misiones, no, nueve misiones, si no, dos, cuatro, cinco, nueve misiones, y bastante guay, me ha molado bastante, poquito más, lo dejamos por aquí, próximamente más series, se viene The Last of Us, que espero, al menos en Twitch, terminármelo antes del 26 de octubre, que sale Red Dead Redemptions 2, en Youtube, vais a seguir teniendo Spiderman, hasta el 15 de octubre o así, que supongo que es cuando lo terminaremos, yo ya, a día de hoy, ya me lo he terminado hace ya varios días, me lo terminé el miércoles, y poquito más, gracias a la gente que apoya, que sé que es muy poca, comparada con el verano pasado, quedamos muchísimos, pero no sé qué ha pasado, la verdad, sé qué ha pasado con Youtube, se ha roto, voy a seguir trayendo contenidos así de historias, que a mí me flipan muchísimo, más que la moda, y nos vemos en la próxima, bye.